Tenemos confianza en los señores del jurado especial de elecciones, actúen con conciencia limpia, actúen con un criterio amplio y con mucha sensatez de que va a dar una resolución favorable para quienes estamos solicitando que se anule las elecciones municipales en Sayán, toda vez que hemos adjuntado las pruebas contundentes que demuestran que ha habido votos golondrinos en las elecciones del 5 de octubre pasado. Ahora, usted ha sido alcalde durante muchísimo tiempo en Sayán en varias gestiones. El sector de Calpa es jurisdicción de la provincia de Ollón, pero sin embargo, ¿bajo qué criterios estas personas adjudican una dirección en Sayán? Muy buena interrogante. Todo este acto ha sido manipulado, monitoreado por el alcalde actual de Sayán, el ciudadano Víctor Esteban. Este ciudadano se ha dado el lujo de ir a Calpa a organizarlos, traerlos a Huachu y ayudarlos para que hagan el cambio domiciliario, para que voten todos en Sayán en otras palabras. Todo eso lo ha financiado, supuestamente, con plata la municipalidad de Sayán, hablemos así. Y ha venido elaborando este plan, porque él sabía en su conciencia que la mayoría ciudadana de Sayán lo rechaza. Ciudadanos del mismo Sayán cercado, ciudadanos de los anexos y la irrigación Santa Rosa, totalmente un rechazo. Por este motivo, él ha organizado bien este plan de traer a los ciudadanos de la comunidad de Calpa, colondrinos, para que le respalden a su reelección. ¿Para usted y los demás candidatos han logrado recaudar las pruebas para poder indicar lo que ha estado en diciembre? Por supuesto que hay pruebas, señorita. Las pruebas ya están presentadas. El día de ayer le hemos presentado al jurado especial de elecciones. Por eso es que confío que los señores que representan o los responsables en evaluar del jurado especial nos van a dar la razón si es que ellos aplican el criterio del derecho y la justicia. ¿Esta dirección figura en el mismo distrito de Sayán o adjudican a Calpa como si perteneciera a la jurisdicción de Sayán? Precisamente eso. Adjudican a Calpa como si perteneciera al distrito de Sayán y Calpa no pertenece a Sayán. ¿Y quién ha autorizado esto? Porque sería prácticamente ilegal si no hay una respuesta por parte de los entes del gobierno central que autorice eso. Bueno, es algo curioso, ¿no? Entendemos que ellos han iniciado un trámite ante la presidencia del consejo de ministros, pero no han obtenido una resolución que determine que Calpa ya pertenece a la jurisdicción del distrito de Sayán. Ese documento no existe. Ellos han iniciado los trámites, la gestión, pero no tienen un documento definitivo. Por lo tanto, los señores comuneros calpeños han debido sufragar en el lugar que le corresponde, que es el distrito de Cochamarca, y algunos que están más cerca a Ámbar han debido ir al distrito de Ámbar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!